Amarillo y negro son tus dolores, amarillo y negro coraje y punto honore, por algo tienes sesenta años de gloria, aurora es Erequipa, aurora es corazón, por algo tienes sesenta años de gloria, aurora es Erequipa, aurora es corazón, a Erequipa toda tienes orgullo y en sus corazones van los atigrados, por eso el miti siempre sonríe, Juan de la aurora va ganando a su rival, por eso el miti siempre sonríe, Juan de la aurora va ganando a su rival, aurora es Erequipa, aurora es corazón, aurora es el pueblo, aurora es Erequipa, aurora es Erequipa, aurora es corazón, aurora es el pueblo, aurora es campeón. Amarillo y negro son tus dolores, amarillo y negro coraje y punto honore, por algo tienes sesenta años de gloria, aurora es Erequipa, aurora es corazón, por algo tienes sesenta años de gloria, aurora es Erequipa, aurora es corazón, a Erequipa toda tienes orgullo y en sus corazones van los atigrados, aurora es Erequipa, aurora es Erequipa, aurora es el pueblo, aurora es Erequipa, aurora es Erequipa, aurora es el pueblo, aurora es Erequipa, aurora es corazón, ¡Suscríbete al canal!